Bueno, mi mamá se mudó a Buenos Aires y ahí nacieron mis hermanos y en los años 60 se inmigran a Estados Unidos y yo nací aquí en los Estados Unidos. ¿Alguna vez viniste para Bolivia, Diana? Sí, desde chica he ido a visitar, bueno ha sido bastante tiempo, ya tengo 10 años sin ir a Bolivia, pero sí, y lo lindo es que, disculpa, vivo en una zona de los Estados Unidos con la población más grande boliviana, Washington D.C. tiene mucha gente boliviana, así que por lo menos aquí siento entre familia. Ah, perfecto. Bueno, la inauguración de esta galería, de esta galería que tiene tu nombre, ha sido importante porque has contado con la presencia, entre otros, de la diseñadora Rosita Hurtado, que también está contigo. A ver, cuéntame un poco esta historia. Bueno, Rosita es casada con mi hermano Daniel, es mi cuñada, increíble persona, y bueno, vino para la inauguración, hicimos una producción para su nueva línea de Isoyé, muy bonita, y vino, hicimos una producción bastante grande, y después lo continuamos con la inauguración del estudio. Era la primera producción que hice dentro de este estudio, y fue un gran éxito. La línea que ella dio fue fenomenal, fue muy bonito las imágenes, pero por grande parte lo hice de Rosita. ¿Qué es lo que más te gusta, Diana, como fotógrafa? La parte de captar momentos emocionales, como una boda, por ejemplo, la maternidad, los niños, ¿cuál crees tú que es tu máximo fuerte en el tema de retratar? La verdad, no puedo decir cuál me gusta más, pero lo enfocaste perfectamente. Mi meta cuando cubro esos tipos de eventos, sea un bebé o una familia, maternidad, una boda, es que me enfoco a las emociones, a los momentos orgánicos que están ocurriendo en dado tiempo, es capturar ese momento que la gente quiere que exista para la eternidad. Siento que ahora el trayecto de fotografía es en captar esos momentos, en que no sea tan posteado, no hay que posar tanto a la gente, es mejor conseguir esos momentos. Bueno, y este momento para nosotros es especial porque tú tienes sangre boliviana. El talento, indudable, innegable, y por eso te queremos felicitar. Te mandamos un abrazo enorme, Diana, desde La Paz, desde el estudio de Levántate Bolivia, y este saludo y este cariño de todo el país, porque sabemos que tu talento va a seguir brillando y parte de ese talento va a llevar inscrito el rojo, amarillo y verde. Muchas gracias. Dale, gracias, muchas gracias, y les agradezco invitarme. Ahí estaba. Con nosotros Diana Alekovic, una fotógrafa espectacular, que tiene sangre boliviana.